La palabra del diputado Raúl Eduardo Bonifaz, moedano del Grupo Parlamentario de Morena. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, auditorio del canal del Congreso, invitadas e invitados a esta Cámara de Diputadas y de Diputados, sean todos bienvenidos. Es el momento de devolverle al pueblo de México lo que es suyo. Esto no es ningún distractor, es cumplir con una agenda legislativa necesaria para el buen avance de la nación. Y una de las primeras acciones emprendidas por el Gobierno del Presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue subastar los bienes suntuosos adquiridos con dinero público de manera indebida, arbitraria y banal, así como los incautados a la delincuencia organizada. Y por ello, el Grupo Parlamentario de Morena presentó esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Sabemos que se trata de una propuesta dentro del marco de recuperar bienes de la nación, de la sociedad. En ningún momento se plantea obstruir procedimientos administrativos. En ningún momento se están violando las disposiciones sobre procesos de licitación de bienes. El tema es que los bienes que provienen de actos delincuenciales pasen a formar parte de la propiedad nacional. Atendemos a problemas diversos en las etapas de enajenación de bienes que se van a solventar de manera adecuada con esta iniciativa. El asunto es el sorteo que no está puntualizado en las leyes y que hoy está a discusión y que pretendemos reformar. Y el sorteo es una figura muy similar a la subasta. El sorteo se utiliza para que la población tenga acceso a bienes con pequeñas aportaciones. Se beneficia a la sociedad y se mejoran los ingresos públicos. Por eso esta propuesta de reforma a las leyes citadas que se presenta por dar cauce de una manera adecuada al funcionamiento del sector público federal. Se abren modalidades de regresar al pueblo lo robado, poniendo a su disposición lo que se obtenga por decomisos o lo recuperado de delincuentes de cuello blanco que utilizaron sus cargos públicos para enriquecerse junto a sus allegados y sus familiares. Solo recordemos el desglose de irregularidades que describe en su último informe la Auditoría Superior de la Federación. No, no es un grave problema para México como algunos han señalado la corrupción. ¿Ustedes creen que no este es un grave problema? No, no es vergonzoso que haya más de 150 carpetas de investigación por corrupción. Si esto no lo podemos llamar como vergüenza, qué pena estas discusiones. Obras públicas pagadas e inconclusas, la estafa maestra, se hicieron compras exageradas que el pueblo repudia, como es el caso de aviones y helicópteros suntuosos. Por eso, el concepto de devolver al pueblo lo robado es fundamental entenderlo en todo su propósito y alto valor que trae consigo. Se han subastado bienes inmuebles y muebles y con ello se ha devuelto al pueblo el dinero que se utilizó en el despilfarro de funcionarios que no sabían lo que es un concepto de gobierno sustentado en principios éticos. Por eso, esta iniciativa de reforma, por ello, pedimos su apoyo para proseguir con el proyecto histórico del devolver al pueblo lo robado. No son ocurrencias, son verdades, son documentos que están ahí. Aquí hay procesos penales para aquellos que han saqueado a este pueblo. En Morena no hablamos nada más por hablar, ni hacemos propuestas como esta por simplemente dar satisfacción a actos que no tendrían mayores consecuencias. Es hacer un acto de justicia para devolver a los que más necesitan lo que muchos se robaron de manera inapropiada. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado.